¿Qué onda, Killer? Yo soy StarthKiller en un nuevo videito de Days Gone y estamos por empezar el nuevo episodio de esta fantástica serie, una serie que me está encantando. Vamos a ver qué nuevas aventuras vamos a tener el día de hoy. En el capítulo pasado fuimos a liberar una de las torres, una torre que nos encargó el líder del campamento Copland, que es el señor Copland, para... no sé para qué, la verdad, pero liberamos esa torre y le hicimos sin disparar nosotros ni un balazo. Así que fue súper genial, bien, y estamos aquí, justo donde lo guardamos, bendito sea Dios. Este es el campamento donde estábamos, ok, no había nada. Ojo, subimos. Ah, claro, para la señal, ¿no? Ojo. Lo único que nos libra de convertirnos en salvajes. Ah, 19. Mira, 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 mira. No, van a empezar unos zombies asquerosos estos. ¿B quarant fuera? ¿Estos son mis niños? aquí tuvimos ayer bueno ayer hicimos esa nueva ventaja donde pusimos eso para cómo se llama enfoque aquí estamos al máximo de todo es el campamento para que establecí el campamento coplan para que aprendí a la radio ya no se va a callar esta persona nunca ok ahora lo voy a bajar un poquito yo porque si no pero claro voy a bajar aquí bien digamos que no se escucha tanto esperemos que no y que se escuchemos más mi voz ¡hey mi moto! ya veo que es mi moto eh a ver mapa está aquí mi moto si genial ojo hay un ovo a meta que es asqueroso en la pata genial miren, 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 miren a ver rápido por favor ok le quitamos la piel, la carne y todo lo que necesitemos vamos a sacar el machete por si vemos a uno de estos personajes y por aquí está mi moto, aquí está mi fantástica moto 97% eh ojo ok, y vamos con la misión que nos encargó nuestro querido amigo el calvito no recuerdo como se llama pero escucho una moto cerca de nuestro encampamento así que vamos a buscarlo vamos a buscar a la moto que escuchó a nuestro amigo así que vamos para allá la verdad me encanta este vamos a... no, nada, olvidar, vámonos le iba a poner gasolina a la moto, pero no, hombre hay como 10 millones de personas ahí, entonces no nos vamos ok, pasamos por aquí poco a poquito supongo que después vamos a poder mejorar nuestra ¿cómo se llama? nuestra moto, ¿no? yo creo que sí ojo un venado, que bonito porque claro, podemos cazar eh incluso podemos cazar y esa... y la carne o las cosas que utilizamos para la caza podemos venderlas y comprar mejoras eso me gusta vamos por aquí ok casi nos acercamos a 200 metros estamos nosotros ojo se me dejó un poco raro Guzman, Guzman, claro nuestro nuevo Guzman ¿sabes a dónde vas? la verdad es que no, eh lo sabré cuando llegue di con fuera ojo dice, daño de aterrizaje puedes recibir... reducir el daño de la moto cuando aterrices bruscamente utilizando para mover las llantas ángulo paralelo al suelo aterriza de un salto siempre daña tu moto ops la daño genial no fue paralelo el salto eh lo que no me gusta vamos a dejar la moto aquí guzman guzman tenías razón se instalaron en las vías del ferrocarril chy chy mata a todos esos hijos de puta genial viene alguien otro ¿me matan? Sacamos la AK No fue lo mejor, pero bueno Poquito a poquito de tenencia, aguanten ¿Dónde estás? Veo dos Van a traer muertos, los van a traer, lo sé Otro muerto Otro abajo Le disparamos a otro, pero no está muerto, ¿eh? Está herido Ese sí Hacemos mucho ruido Ok, hay que acercarnos para acá Raleamos un poco ¿Me tiene esto a mí? ¿Segura? Pues a lo mejor sí, ¿eh? Le puntamos a la cabeza Oh, le dimos Qué loco Vamos a ver estas personas que tienen Esculcamos poquito Tiene una escopeta, ¿eh? Mejor que la mía Deberíamos tirarla, porque no sé cuántas balas le quedan Ah, justo La última bala la tiré en el suelo Perfecto, justo lo que quería Cambiamos Ahora sí nos acercamos Y fuego Amigo Fuego amigo Cuerpo, cuerpo Vengan, vengan, vengan La madre, ¿no? ¿Cómo tiro esto? Un abajo Y... En la cara No Tampoco No puedo caer, me matan Me curo No puedo caer, morí Mi primer muerte No Genial Genial, ¿eh? Genial Guzman, ¿estás despierto? Estoy en camino al campamento Que encontraste al norte de la montaña ¿Sabes a dónde vas? Estamos aquí, ¿eh? Sabré cuando llegue Dicón fuera A ver, tratemos de hacerlo Con calma Se instalaron en las vías del ferrocarril Sí, que fácil lo dices, ¿no? Eso era parte del plan Ay, me asusté Recupera el sigilo Si el enemigo te detectó Sale al campo visual Y escóndete, ok Ok, nos libramos Tranquilo, tranquilo Perdón por ese grito Me asusté Nada, nada, nada No viste nada, tú No viste nada ¿Cuántas personas salen aquí? Son dos, ¿eh? Tranquilidad Tranquilidad ante todo No, me estás golpeando Ojo Reinteteciste el otro ¿Nos curamos? Aunque no fue lo mejor, ¿eh? Hubiéramos dejado que nos auxiliaran un poquito más Ok Tranquilidad, tranquilidad La ballesta que no hace ruido Supongo que después lo vamos a poder poner ¿Ahí hay alguien? Pero ahí también hay otra persona Si le disparo a esta persona Genial Por fin Ni modo En la cara ¿Saben que estoy aquí? Sabes que yo sé Que tú sabes que yo estoy aquí Lo sabemos todo Recargó 20 balas, ¿eh? Y no los ubiqué todos No sé cuántos son ¡Qué falso! ¡Qué falso! ¡Qué falso! ¡Qué falso! ¿Otra vez? Sí, te disparé Como 15 veces ¡Qué falsedad! ¡Dos balas! ¡Me lleva! ¡Wow! Estos estamos muy escasos de balas, ¿no? ¿Nosotros? Les duele un poquito No sé si se escucha Los balazos o no Creo que sí Ok Vamos por aquí Se las llevo Munición de pistola 3, perfecto En la barricada Aquí hay 3 personas O menos 1 Bien Nos cubrimos con los árboles Perfecto Son todos unos cracks Y... Acá sí le debemos Pero no Casi, 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 casi Otro en la cara Otro en la cara Siento que es en la cabeza, ¿no? O sea, en la cabeza, pues En la cara, cara Nos curamos Bueno, perdón Vendas No me puedo creer Otro campo para osos Voy a morir por esto Nos curamos ¿Por qué no puedo Desprintar? ¿Qué pasó? ¿No puedo dejar de apuntar? Ah, bueno Se trabó Qué loco Ah, qué asco De verdad Uy, sí que me matan Me matan, me matan Me matan ¿Una granada? ¿Ahí? ¿No? Uy, 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 uy A ver, tranquilidad Tranquilidad Uf, uf Uf, a ver Estoy que... Estoy sudando Estoy sudando A ver, a ver Es que la mira La mira no está tan bonita, ¿eh? Ok Voy a morir Ayuda otra vez No, a ver Tranquilidad Tranquilidad Ante todo Aquí estoy cubierto Le disparé uno Pero no lo maté Está herido Ok Está super heridísimo No, no corras, hija No corras Vamos, vamos, vamos Listo Esculcamos a ver qué tiene Ténganse alejados De la montaña Munición Ojo Hum, en la montaña Pues ya nos costó, ¿eh? Estamos a casi nada De completar el campamento Kuplant Él es mi hermano Bien Esto no lo entiendo mucho La verdad Tengo que ser sincero ¿Esto qué? Ok Máximo Ah, no, mira Se mueve ese, ya La verdad que sí, ¿eh? Nos curamos Tenemos máxima de todo Me llevo la botella Ok Tenemos todo, ¿no? Podemos acercar un poquito aquí ¿Escucho algo? Sí Viene, viene, viene ¿Qué pasa? ¿Qué te parece eso? Cuídate Ahí se va Y más ferrantes, ¿eh? De estos zombies Hay una aquí Cerquísima de mí Sí, ¿qué pasa? Sí Viene una horda Algo así Bueno, eso hacen Las quemaduras De tercer grado Sí Me faltan Me falta esto La soltamos ¿Cuáles son los Las árboles Que necesito Para hacer flechas? No me acuerdo, ¿eh? Si aquí hay unos ¡Uy! Me asusté otra vez No puedo creer Hay que Hay que fijarnos en el suelo, ¿eh? Ojo Solo Creo que me asusté En general Tenemos más flechas, ¿eh? No podemos fabricar Porque me hacen falta ¿Ahora qué? Estoy cansado De que los errantes Vengan a mi campamento Matando gente Como si estuviéramos En la mierda Pues no tanto, ¿eh? Vino un hombre Estaba mal de la cabeza Hizo un tiroteo Y luego se fue Manny dijo Que su moto tenía Un tanque rojo Y llevaba un casco plateado Tipo motocross Bien Manny dijo Muchas cosas, ¿eh? Pero no quiero ir ¿Con vida? De verdad no sé Cuáles son los Las cosas que necesito Los árboles Para hacer más Este... Flechas, ¿eh? Ojo ¿Nos hicimos daño también? Ojo Ha aprendido Las caídas nos hacen daño también ¿Aquí hay algo? No Es de que solamente En algunos lugares Podemos Es colocar Ojo El lugar Estamos en órgano, ¿eh? Otra vez Este ¿Están pequeños, ¿eh? Buser, no No harás que te maten Vice Impulso nitrógeno No puedes impulsar tu moto Si no tiene nitrógeno Compré una mejora Del mecánico En algún campamento Cuando quieras Presione para hacer una moto A ver Podemos checar El campamento Tenemos dos opciones Ir aquí Necesitas una moto De trabajo Ahí está Todo en el lado Entonces ¿Y esto? El cementerio Para ir por León, ¿eh? Si me acuerdo de León Refugio en la montaña O'Reilly Podemos ir Viajar rápido, ¿eh? Ok Nos seguimos Ejeciendo por aquí No sé cuál es la mejor Pero yo creo que Vamos a ir por acá, ¿no? Ojo Sushi como Yo soy experto en esto Ah, no, está al 100% En nuestra moto Perfecto Quitamos esto Y checamos otra vez el mapa Entonces vamos a ir Requisitos de misión Necesito quien sabe qué Pues vamos para acá Perfecto Vamos al campamento Del terror Oh, joder Lo típico Hay un apocalipsis Zombie Y es necesario Ir a un campamento De la muerte Genial No puedes ir a Disneylandia Estás ahí Estaba pensando en ir a ese campamento Maderero Para acabar con esos nidos Sí, ahorita no vamos a ir para allá Ahorita no vamos a ir para allá Ojo, a ver, espérate Sí, está bien Cuáles nidos Campamento maderero Fin del mundo Punto de control Nero No En busca La torre Se lo hicimos Campamento Copeland Ese no Sito de investigación Nero Marcador histórico ¿Será este? Campo el cuerpo de Álvarez La verdad No entiendo mucho A la trama No sé qué tengo que hacer O está acá No, esto dice Infestación del loco Willy No, esto no Esto no me acerco para nada Y por aquí También hay zonas rojas Supongo que las zonas rojas Son peligrosas Y aquí hay zonas rojas Me lleva lo que me trajo A ver Despeja la zona Habilidades Es que no estoy entendiendo nada Me apareció algo nuevo en el mapa Aquí, esto Zona de rastreo ¿Quién hizo esto? ¿Quién hizo este juego? Muy intuitivo no es Ok, vamos para acá nosotros Podemos explorar un poquito aquí Máximo Tengo todo máximo ¿Cómo mejor esas cosas? ¡Ojo! Un hacha Va a llover, no lo puedo creer Me encanta esto Que llueva, no llueva Luego de día De noche Es bonito Pero ¿Qué tanto bonito debe de ser? No sé cuál es Este campamento maderero Yo quería ir para allá Pero hay muchos Freakers aquí, eh Aquí me dice que puedo buscar cosas Tengo que revisar más cerca Tengo que revisar más cerca Mira, mira, mira Quien está allí Ojo Podemos ir por ellos Si tuviera Claro Si tuviera flechas Necesito esto No sé qué agarré Pero lo agarré Son demasiadas personas, eh Yo no tengo flechas Para atacarlos No No es por aquí Si, no, no No es por aquí Eso lo tengo Tres balas Genial Genial, genial, genial Me van a ver Lo sabemos todos, ¿no? Si, 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 si No viste a nadie Mentirosa Claro Es que no tengo Cómo Hacerlo sigilosamente Esto, eso ¿Le disparo? ¿Le disparo? Uy, 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 uy ¿Por qué modo? En la nuca Ups No lo puedo creer No lo puedo creer ¿Salvamos al señor? Ups Se murió, eh Necesito esto Wow, genial No pude salvarlo Una disculpa Se los juro Que intenté salvarlo, eh Podría ser algo Con esto ¿Me puedo curar? ¿Esto qué es? ¿Es mejor que nada? Pues podría haberme Mejor esta Eh, tiene una bala Mejor esta No está bien Vámonos De verdad que no Sé Ox Oxiri ¿Quién sabe qué? Genial Tenemos eso, eh Pero qué árboles ¿Qué árboles puedo agarrar Para Para hacer flechas? No lo tengo muy claro todavía, eh ¿Ya puedo hacer? Nope Puedo hacer ni una Perfecto Está ya viendo La lluvia es peligrosísima Para nosotros, eh Vamos por acá Aunque me sigue diciendo Que puedo buscar cosas, eh Ojo ¿Escucho algo? ¿Lo mismo? ¿Me juro? 400 metros creo, ¿no? Vamos por acá Por acá, por acá, por acá Aquí es Y estamos buscando ¿Qué? ¿Esto lo puedo agarrar? Sí, mira Eso sí lo puedo agarrar Pero lo demás, ¿qué? Universo Esto no es Estamos para acá Me encanta Como vamos lento en el agua Estamos buscando algo ¿Qué? No tengo ni una menor idea Me vibra el mando ¿Qué tenemos aquí? Esto Miren, miren, miren Miren, miren, miren Las huellas Las huellas Las huellas Por acá Rastreadores profesionales Ha muerto este Pero no sé Pero no sé si es un freaker eso O es una persona normal Uy, 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 uy Aquí va a ver Eh, ¿por qué no me ves? Cuídate 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 Ya, listo Ay, amiga Pobrecita Chatarra es el inventario lleno, eh Oye, no es la que liberamos No es la que Dejamos ir Sí, no Ojo, munición Perfecto Según yo, la que dejamos escapar, ¿no? Del campamento de la radio Bueno, vámonos Ok ¿Dónde dejé mi moto? Acá ¿Pero vas a explicarnos quién era o qué? Pues la verdad que no, eh La verdad que este juego no entiendo nada No sé si lo estoy haciendo bien Si lo estoy haciendo mal El cuate este nos dijo Ve al A la maderera ¿Pero dónde? ¿Dónde está la maderera? Acabo con Ah, mira, aquí está Acabo con estos nidos, eh Pero se ve que está peligrosísimo Bueno, mira, vamos Ya estamos cerquita Vamos a seguir con la misión principal Que creo que esta es misión principal Pero claro, es que no sé cuál es la misión principal Cuál es secundaria Cuál es opcional Tengo una menor idea Yo pienso que todos es igual Pero no Ok Persona infestada Persona infestada de descubierta Elimina todos los nidos Sí, chuy Creo que este tipo de De árboles son los que necesito para la Sí, 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 sí Para las flechas Cinco flechas Bien Guardamos un poquito Vientos Objetivo opcional Ok, eso es opcional Ay, es que la música te pone De unos nervios Y la lluvia no ayuda Esa por acá Esa por acá Ahí vamos por aquí 84 metros No veo nadie Caminemos Listo Hay algo Debe pasar algo De noche Ah, no sé qué pasó Entramos al cementerio Ay, no quiero entrar al cementerio Por favor Ok, vamos Y ahora el cementerio No entro sin armas Una loca gritando ya Hola Señora del cementerio La pareja solo se graban en la noche Y como se está haciendo mucho grabar Aquí donde vivo yo En la noche y oscura Genial Hola La pareja su cena Ok Tranquila Anda gritando usted ¿Escuchan? Como que se comunican Las señas estas, eh Tranquila señora Tranquilícese Por favor Dirá ¿Sabes lo que estás haciendo? No tengo ni la menor idea De qué estoy haciendo aquí, eh Pero de verdad Ni la remota idea De por qué estoy aquí yo Agarro esto Boteo de cerveza Y vacía Lo peor de todo, eh Pero que estoy buscando yo aquí A ver, mira Me parece que tengo que buscar como algo, ¿no? Una zona de búsqueda Perfecto Ojo, aquí tiene una fiesta completa Los muertos ¿O qué? Ok Tranquilicémonos 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 Ojo ¿Qué es esto? Un palo ¿Pero qué voy a cargar un palo A la hacha Que tengo? Un ángel llorando Tiene que ser esto El ángel llorando ¿Ahora dónde escondiste la reserva, León? Ah, claro Algo nos dijo, ¿no? De un ángel En el primer episodio Sí me acuerdo No, no, no No sé, no lo quiero ¿O lo puedo llevar? ¿O qué? Ah, no Estamos buscando Aquí, mira Aquí vino Aquí vino León Buscamos también Bien Ahora tengo que decidir A quién le daré todo esto No lo puedo creer Dime que puedo Escuchan eso ¿Es el helicoptero o qué es? Escuchando Ay, no vas a creer esto Acabo de ver Un maldito helicóptero Sí Yo no lo vi ¿Un helicóptero? ¿De qué hablas? Un helicóptero de Nero Pasó volando sobre mi Nero Como si yo no estuviera ahí Todo este tiempo Y de pronto Aparece un helicóptero federal De la nada Voy a perseguirlos Y yo Veré ¿Qué demonios están haciendo? ¿Y esto? Oye, Dick Ten cuidado Yo no lo vi No te acerques demasiado Hasta saber Qué demonios están haciendo Y no hagas nada estúpido Uy, esa es mi especialidad Y no solo de Nero Claro que no No haré nada estúpido Sino también mía ¿Eh? Espérate ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el helicóptero? ¿Qué pasó? ¿Me lo llevo esto? ¿Lo dejo? ¿Qué hago? Mi moto está por acá, ¿no? ¿No? Lo dejo aquí Eso es interesante Me valió el helicóptero A ver, lo escucho Tengo que llegar a mi moto A este le voy a meter un pepinazo En toda la mima Genial, no pude Fíjate Ok, agarro esto A ver, ¿dónde está? Agarro esto Bien Y me voy corriendo Vine por algo, ¿no? Vine por esto Así que me lo voy a llevar Hola Ay, lo dejo ¿Otra vez? ¿Lo guardo? ¡Córrele, córrele, córrele, hijo! ¿Cómo? ¿Cómo? Viene otro Son dos Toma Uf ¿Ve? ¿Cuánto vida tiene esos que los son? Le hemos hecho mala cabeza, ¿eh? ¿Dónde está el helicóptero? ¡Ah, mira! Ahí está el helicóptero Claro Pero ¿Qué creen? Aquí vamos a dejar el episodio Estuvo súper lleno de acción Estoy súper confundido Y la verdad yo no entiendo nada de la historia No entiendo No entiendo ni qué es esto Ni qué estamos haciendo aquí Pero bueno, aquí vamos a dejarlo El episodio del día de hoy Espero les haya gustado El próximo vamos a perseguir al helicóptero, ¿eh? O sea, lo voy a grabar ahorita, pero Pero a ver qué sucede Así que muchísimas, muchísimas gracias Ya saben, dejen su like Comenten, suscríbanse Y nos vemos en el siguiente videito Chao, chao Muchísimas gracias con el helicóptero de enero ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!